El dron El dron Es colosus El karma está en una ciudad flotante Así podrían acercarse al continente Salazar, prepare un equipo de respuesta para partir en 60 minutos Informe a Briggs Nos estamos acercando a Menéndez Para jugar con ventaja necesito respuestas fiables Veré a Woods en la cripta Lo primero es lo primero Karma La Cámara de 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 la Cám Bien. Las bandas que llevan son de inspector sindical. Tendrán acceso a casi todas las zonas, excepto a la que buscan. El ordenador central del registro dispone de seguridad adicional. Solo se puede acceder a través de un escáner de retina. Eso será cosa de Sigi. En resumen, el OCR nos permitiría localizar el karma antes que el agente de DeFalco. Farid, ¿ha conseguido acceder a los archivos de personal? Aún no. La encriptación es muy complicada. Es inteligente. Confío en usted. Corto. ¿Así es como vive el 1%? Si no estuviéramos en una misión, creo que podría dedicarme a ligar con alguna de estas piñas. ¿Se olvida de Pakistán? Su cara no tiene muy buen aspecto, Harper. A ellas no les interesa la cara, sino a este cuerpazo que tengo. A S.D. ¿Cree que esperan problemas? Es la ciudad más rica del mundo. Lo cual la convierte en un blanco para Menendez. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado? Esta cosa no es fácil. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado? Si no es la policía, si no es la policía, si no es la policía, si no es la policía. En este lugar no podría pagar ni un problema. Los visitantes deben permanecer en la cámara de escaneado hasta que un agente de seguridad les permita pasar. Muy bien. Calma. ¡No se mueva! El escáner ha detectado la presencia de materiales peligrosos. ¡Es un malentendido! ¿Vale? Estamos trabajando en la remodelación de abajo. Debe ser por la obra. No se mueva de ahí, por favor. Peters, puede subir aquí. Tenemos un problema. Joder, empollón. Creía que nos habían pillado. Tranquilo, Harper. Ya le dije que el blindaje funcionaría. Los escáneres no ven nada. Bien, ahora muestren su identificación y pasen. Hola chicas, somos del sindicato. Ya está. La gente no se mata mucho en Colossus. ¿Qué es esto? Buenas tardes, caballeros. Es automático, activado por su identificación biométrica. Iremos todos al infierno. Vaya, fíjense. Este sitio es increíble, ¿eh? ¿Cuánto creen que costaría pasar un fin de semana aquí? Más de lo que gana en un año. ¡Joder! No me extraña que Menéndez tenga tanto apoyo. Harper, peine la planta. Salazar y yo nos dirigiremos al punto de inserción. Recibido. Vaya, ¿qué tal, encantó? Tenga cuidado, capullo. Rígida y personal autorizado. Escanee su identificación. De momento, vamos bien. ¡Eh! No deberían estar aquí. Somos del sindicato. Vale. Sexon, estoy dentro. Adelante. Colossus ha ampliado recientemente el personal de seguridad con mercenarios. Son todos exmilicianos cubanos. ¿En serio? Acabamos de conocerlos. Bien, Siggy. Es hora de trabajar. Harper, equipo de seguridad comprometido por mercenarios. Son hostiles. Busque cualquier cosa sospechosa. Tenemos que averiguar su objetivo. Entendido. Cuidado con el hueco. Siggy, puede saltarlo. Espere. ¿Qué están haciendo? Apúrense. Están colocando explosivos. Tenemos que darle cuatro estaciones más en el próximo 15. Ya sé, ya sé. Bien. Ok, estamos bien. Bueno, vamos, alargamos aquí. ¿Se lo ha dicho? Sí, tiene que tener que hablar con mi supervisor. Oh, man, sí. Tiene que andar con mi supervisor. ¡Nuestra señal! ¡Nuestra señal! ¡Fríelo, Sexto! Escaneando. ¿Qué es esto? Son los mercenarios. Harper, tenía razón. Están dentro de la sala del servidor. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Acceso concedido. ¿Listo? ¡Enemigo atravesando la puerta! ¡Ganada! ¡Vamos! ¡Dóblase! ¡Junt! ¡Contratante! ¡Despejado! 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 Voy a colocar el enlace. Seguro que esto funcionará, Farid. Creía que confiaba en mí. Bien. Entramos. Puede que hayan subido el karma a bordo oculto entre suministros habituales. Buscar suministros. Palabra clave, karma. Nada. Buscar seguridad automatizada. Palabra clave, karma. Pasamos algo por alto. Buscar imágenes de cámaras de seguridad. Reconocimiento de texto, karma. Eso es. Karma no es un arma. ¿Es una mujer? Chloe Lynch. Antigua empleada de Tacitus. Dimitió hace poco. Ya sabemos su nombre. Podemos seguir sus pasos por el barco. ¡Arriba, Club Solar! Acceso denegado. ¡Venga, abre! Jackson, ¿oye eso? Hay más mercenarios al otro lado de la puerta. Farid, tenemos enemigos fuera. No hay otra salida. Abra la puerta del OCR. ¡Aquí vienen! ¡Contra el Sanker! Harper, el karma no es un arma. Es una chica. Le estoy enviando una foto. Recibida. ¡Eh, eh, eh! Pero si es la tía que viene el ascensor. Está en el Club Solar, pero será mejor que se dé prisa. Los mercenarios van a por ella. Estoy en ello. ¡Ah! 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 ¡Cuánto! 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 ¡Separémonos! ¡Suban el ascensor! ¡Entendido! Voy a reagruparme con Harper. ¡Chloe! 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 ¡Tiene que venir conmigo inmediatamente! ¿Quién es usted? ¡Todo sabe quién soy! Soy Mike Harper. Soy de los 100. ¡Déjeme en paz! ¡Joder! ¡Escuche! ¡Su vida está en peligro! ¿Entiende? ¡Unos terroristas vienen a por usted! ¿Terroristas? ¿De qué está hablando? ¡Chloe! ¡Es Cordis Die! ¡Los ha enviado Raúl Menéndez! ¡Asegúrela, Harper! ¡Estamos en camino! ¡Eh! ¿Por qué no tiene que hacer cola? ¡Se trata de un vehículo! ¡Vamos! ¡Las sillas están todas dentro! ¡Lo siento! ¡Esta noche estamos llenos! ¡Que tenga buena noche! ¡Harper! ¿Dónde está? ¡La pista de baile! ¡Ya voy! ¡Sexan! ¡Estoy situado en el balcón del club! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos, Chloe! ¡Sexon! ¡Por menos diez! ¡Y tiene rehenes! ¡Chloe Lynch! Tiene rehenes, salto al fuego. Salazar, disparé. ¡No puedo! ¡Demasiados rehenes! ¡Cinco segundos, Chloe! ¡No! ¡No! ¡Abrir fuego! ¡Por la izquierda! ¡Dispare ya! ¡A sus nueve! ¡Acierto! ¡Listo! ¡De Falco tiene a Karma! ¡Vamos tras él! ¡Farid tiene que seguir sus movimientos! ¡No pueden abandonar el barco! Accediendo las cámaras de seguridad. ¡Helicópteros! ¡Mercenarios de Menéndez! ¡Contratistas! ¡Docenas de ellos! ¡Esperé! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¿Ven eso? ¡Es él! ¡Es él! ¡He perdido la señal! ¡De Falco le interfiere! ¡Has saboteado el barco! ¡Interceptémoslo en el atrio! ¿Qué está pasando? ¡Somos de los S.I.L.! Escuche, tiene que abrir la armería y preparar a su gente para combatir. Míreme, concéntrese, ¿de acuerdo? Tiene que hacerlo. Vale, vale. La armería de seguridad. ¿Qué ha pasado? ¡De Falco ha detonado una bomba cerca del club nocturno. Tiene a la chica. ¡Conéctenos a las cámaras de seguridad de la cubierta! ¡En el centro comercial! ¡Vamos! ¡Quieren a esa carma a toda costa! ¡Farid! ¡De Falco va a volar el barco! ¿Ese hijo de puta sigue a bordo? ¡No estoy seguro! ¡No veo nada! ¡No podemos dejarlo escapar! ¡Manténgase fuera de la área! ¡Mierda! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Manténgase fuera de la área! ¡Sigan disparando! ¡Allí! ¡Sale del centro comercial! Este cabrón está empezando a cabrearme. ¡Farid! ¡Debe bloquear el detonador de Defalco! ¡Estoy en ello! ¡Dabra! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Las defensas de Colossus actúan en respuesta a un ataque terrorista! ¡La seguridad tratará al personal armado como hostil! ¿Eso incluye al enemigo? ¡A todo el personal armado! ¡Debemos darnos prisa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a avanzar! ¡Perdemos terreno! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡The police is action! ¡Deben darse prisa! ¡Ya casi ha llegado a la cubierta de evacuación! ¡The Falco se ha tomado en serio lo de capturar a la mujer! ¡No dudará en mandar Colossus al fondo del océano para ocultar su rastro! Tenemos que volver al Obama y averiguar por qué ella es tan importante para Menendez Gracias por ver el video.